No, 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 no Yo no era así hasta el día en que te conocí Me entregue el amor y me desconocí Pensando que vos eras solo para mí Pero que descarada me dejaste tirado sin nada Te creí cuando me chamullaba Lo que hacía por vos todos los días vos no lo veías Por eso desde que te fuiste Yo no entiendo por qué Anda con ese vos y yo te di todo Rompiste mi rolo pero desde que te fuiste Yo no entiendo por qué Me siento tan vacío si no estoy contigo No quiero ser tu amigo, no quiero ser tu amigo Si te conozco más de loca que con rapa Si yo era tu loco y vos eras mi loca Ahora se hace la otra y hasta se llenaba la boca Diciendo, diciendo que me querías Será el amor de mi vida con la que compartía todos mis días Y mírame ahora, ¿quién lo diría? Olvídate en mi cama, tú le serías Tata, tata, tata y tora, tálgate en PM por un hora Te cruzo y no me da ni la hora Solíamos hacerlo hasta arriba de mi coche Y ahora cuando cae la noche yo Me la paso cambiando Al tajo le voy contando Lo mal que la estoy pasando Y no me estaría adaptando Porque desde que te fuiste yo no entiendo por qué Cuando escueles mi voz y yo te di todo No puse mi rolo pero desde que te fuiste yo no entiendo por qué Me siento tan vacío Me siento tan vacío si no estoy contigo No quiero ser tu amigo por guíjate Yo no era así hasta el día en que te conocí Me entregue el amor y me desconocí Pensando que vos era solo para mí Pero qué descarada me dejaste tirado sin nada Te creí cuando me chamullaba Lo que hacía por vos todos los días Vos no lo veías por eso Desde que te fuiste yo no entiendo por qué Anda con ese voz y yo te di todo No puse mi rolo pero desde que te fuiste yo no entiendo por qué Me siento tan vacío si no estoy contigo No quiero ser tu amigo No, no, no Desde que me rompiendo Now we're DJ Es que el ritmo te lo parte No, no, no Gracias por ver el video.